Porque el Señor envió a sus apóstoles de dos en dos para que predicaran su palabra Y Él les dijo que iba a estar con ellos hasta que se acabe este mundo Por eso vamos entonces, el Señor nos envía de dos en dos Envíame a proclamar tu palabra Envíame a proclamar tu verdad ¿Cómo enviaste a Moisés a liberar a Israel? Envíame, envíame a mí y yo iré Envíame a proclamar tu palabra Envíame a proclamar tu verdad ¿Cómo enviaste a Jesús para ser de la luz? Envíame, envíame a mí y yo iré Envíame a proclamar tu palabra Envíame a proclamar tu verdad Envíame, envíame a proclamar tu verdad Envíame a proclamar tu verdad Envíame, envíame a proclamar tu verdad Envíame a proclamar tu verdad Alma mía Sentado a la vera del camino Pasaste Jesús y me mostraste mi destino Me levanté y comencé a avanzar Pensando qué camino tomar Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Hoy trabajo en tu viña Hoy sembrando esperanza Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Voy buscando quién atienda No importa la hora y el día Escucha el llamado que te hace No esperes que la vida se te pase Descubrirás que vale la pena Trabajar para una viña nueva Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Hoy trabajo en tu viña Voy sembrando esperanza Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Yo te comencé a descubrir Voy buscando quién atienda No importa la hora y el día Un día Un día tú me llamaste Jesús Yo acepté tu llamado Y ahora soy tu servidor Para la gloria de Dios, padre Se quedó para ti Se quedó para ti La promesa El Espíritu Santo Con amor Con amor Con sabor Con alegría Con gozo en el corazón Yo te comencé Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Hoy trabajo en tu viña Voy sembrando esperanza Voy sembrando esperanza Yo te comencé a seguir Yo te comencé a seguir Yo te comencé a descubrir Voy buscando quién atienda No importa la hora y el día Yo te comencé a descubrir Y ahora hay Y ahora hay Dileme Dileme 아니면 Y ahora hay Dileme Gracias por ver el video